Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. Saludos a todos los rebeldes que nos escuchan. Yo soy Carolina Martínez, con ustedes nuevamente. Y yo soy Fernanda Echartea. Hoy continuamos con la saga de desnutrición, dando seguimiento de un caso clínico que revisamos anteriormente, el de Mowgli, con desnutrición severa, esta vez con el enfoque del seguimiento ambulatorio. Los estragos que provoca la desnutrición durante la infancia son muy lamentables, ya que se producirán alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles, además de las implicaciones que tienen en el neurodesarrollo y desempeño escolar, estragos con los que se cargará el resto de la vida. La desnutrición infantil no es solo un problema de falta de alimentos, es un problema conectado a carencias sociales más profundos y complejos, que deben tomarse en cuenta a la hora de proponer soluciones. Recordando que somos hombres del maíz, la milpa tiene un rol central en la alimentación de nuestro país, en especial en las comunidades rurales donde la gente se dedica precisamente al campo. En México, las zonas rurales abarcan más del 80% del territorio del país y alojan aproximadamente a 38 millones de personas. Es justo en estas comunidades en donde los alimentos de origen animal suelen ser consumidos en menor medida, usualmente reservados para celebraciones por su costo, por lo que las dietas son basadas en frijol, maíz y verduras de la milpa. Es complejo hablar de seguridad alimentaria en localidades rurales por los múltiples factores que se interconectan, como lo son la baja producción de cultivos familiares, poco acceso a carreteras asfaltadas y políticas públicas que no favorecen a los pequeños productores. Todo esto aunado con los altos índices de marginación, poco acceso a servicios de salud y baja escolaridad. En fin, la complejidad del tema es muy vasta y atender estos factores es de suma importancia para construir un eje regulador para la salud de los niños y niñas de estas zonas y lograr proporcionar un verdadero arranque parejo de la vida. Paulina Morales es la nutrióloga rebelde que nos acompaña el día de hoy para discutir sobre estos detalles. Ella es egresada de la Licenciatura en Nutrición Humana por la UAM. Tras un par de experiencias comunitarias vividas años atrás, decidió realizar su servicio social colaborando con la Asociación Civil, Salud y Desarrollo Comunitario, con sede en Palenque, Chiapas, decisión que la marcaría para siempre. Durante este tiempo, recorrió comunidades autónomas zapatistas de la zona selva y zona norte de Chiapas, evaluando el estado de nutrición de su población. Posteriormente, trabajó en el Hospital San Carlos, ubicado en Altamirano. Dentro del hospital, se involucró en todas las áreas en las que una nutrióloga puede intervenir, con un apasionado interés por el manejo de la desnutrición de las niñas y niños. Brindó talleres relacionados con los temas de malnutrición en el contexto rural para SEDEC y médicos del mundo. Colaboró en los inicios de la construcción de la Asociación Civil Conic-Piciltic y hace dos años decidió dejar Chiapas para ingresar a la licenciatura en Medicina en la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, con la esperanza de volver y continuar sumando esfuerzos hacia la construcción de una mejor salud para las comunidades. Hola Pau, bienvenida a este espacio. Para los que nos escuchan, Pau y yo trabajamos juntas por aproximadamente dos años tratando niños con desnutrición, así que me alegra mucho encontrarnos de nuevo. Gracias por aceptar, platicar con nosotros un rato y compartir tus conocimientos. Hola Karo, hola Fer. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues con todos aquellos que nos estén escuchando. Nos encantaría que nos hablaras un poco sobre tu experiencia como nutrióloga y con el manejo ambulatorio de la desnutrición, Pau. Ok, pues mi experiencia como nutrióloga se desarrolló en Chiapas, dentro de las comunidades, lo cual fue todo un desafío, ya que al llegar me encontré con otra gente, con otra lengua, con otras estructuras, otros saberes, alimentos que no tenía idea que existían. Y bueno, en fin, me encontré con una forma diferente de vivir. Pues lo que yo sabía hasta ese momento no me daba para cubrir la nueva realidad en la que había entrado. Así que comencé con un proceso de reconstrucción de mi conocimiento, tanto profesional como personal. Bueno, pues dentro del hospital se presenta otro gran reto que es justamente el tema de la desnutrición, ya que sabía solo los principios básicos, que eran aquellos conceptuales, pero fuera de eso no sabía más, ¿no? La primera vez que vi a un niño con desnutrición aguda severa fue impactante, ya que cuando hablábamos de desnutrición en la universidad veíamos las imágenes de los niños de África, pero ver ese mismo estado de desnutrición en un niño en mi país frente a mí fue difícil de asimilar. Pues comencé a investigar, investigar, basándome principalmente en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, además de otros artículos que iba encontrando en los que hablaban sobre su experiencia, ¿no?, en determinados países con el manejo de la desnutrición. Y estos países eran principalmente África, Bangladesh, India, algunos de Guatemala, pero muy pocos de México. Y la mayoría de los que hablaba sobre la desnutrición en el país hablaban principalmente de las implicaciones sociales, pero acerca del manejo pues era muy escasa la información. Y bueno, pues la otra parte es que una vez que tienes la información, ahora toca la manera de ver cómo lo trasladas a la práctica, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha sido todo un recorrido. A todos nuestros invitados les pedimos que nos recomienden algo fuera del tema. ¿Alguna peli, libro o serie? ¿Algo que te tenga atrapada últimamente? La última serie que vi y que me encantó fue Poco Ortodoxa, que bueno, ya he visto varias veces, se las recomiendo. Pero en cuanto a estos temas de desnutrición, sí que me gustaría recomendar un pequeño documental llamado Primero Dios. Creo que se puede encontrar en YouTube y si no, pues puedo ver la manera de dejar el link. Ojalá tengan oportunidad de verlo, ya que nos contextualiza en ese tema de la desnutrición a través de la vivencia de una familia indígena de Guatemala. Y bueno, pues podemos ver cómo, qué es lo que sucede más allá de la clínica o del hospital, ¿no? Que es la parte que muchas veces nos perdemos, cómo es que lo viven las familias. Gracias por tus recomendaciones, Pau. Ahora, entrando más al tema, quisiéramos que nos dieras tu punto de vista de cómo abordar estos temas en lugares en donde no hay nutriólogos, que es la realidad en los sitios más remotos. O sea, la escasez de nutriólogos es a nivel nacional y cuando nos vamos al área rural, a las comunidades, es mucho, mucho mayor esta escasez. Entonces, pues sí, será muy, muy probable que no se cuente con un nutriólogo, pero también es importante señalar que los nutriólogos o las nutriólogas muy probablemente no sepamos con qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Sobre todo los que somos recién egresados. Entonces, lo que he podido ver a través de estos dos años que llevo en la carrera de medicina es que sí que te da las bases para poder adentrarte a estos temas. Y bueno, pues la recomendación inicial sería o ya sea investigar por nuestra cuenta o contactar con alguna persona que tenga mayor experiencia, tanto pues en estos temas como en cualquier otro, ¿no? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta del personal de salud para dar una mejor atención a niños con desnutrición? De acuerdo, pues creo que lo principal es comenzar con los conceptos, ¿no? Sobre qué es la desnutrición, de qué hablamos cuando hablamos de desnutrición. Hay diversas definiciones, yo rescato dos y la primera es la desnutrición es un estado patológico, inespecífico, sistémico y potencialmente reversible, muy importante, que es generado por un aporte insuficiente de nutrimentos o por una alteración en su utilización por las células del organismo. Entonces, esa es la parte física-biológica, ¿no? En la que también es necesario contemplar que los niños son más susceptibles a la desnutrición por la elevada velocidad de crecimiento asociado a un incremento en las necesidades de energía y de nutrimentos, ¿no? Principalmente dentro de los dos primeros años de vida. Esto es súper importante. Y, bueno, a esta definición se le suma otra que para mí es muy importante mencionar que dice que la desnutrición es la expresión de la patología social más generalizada, que es la pobreza. Entonces, a través de esta desnutrición vemos esa asociación, ¿no?, que se crea a partir de un sistema capitalista en el que vivimos, que está ligado a un modelo económico caracterizado por una distribución increíblemente desigual de la riqueza. Y dentro de este sistema son los pueblos originarios en los que recaen las situaciones precarias, ¿no? La falta de servicios, las inequidades que nos llevan a la marginación, a la exclusión social. Bueno, solemos decir que estas determinantes estructurales los convierten en grupos vulnerables. Pero, por lo que ha sido mi experiencia, ¿no?, y la de muchos, creo que más bien los vuelven grupos de resistencia. Entonces, bueno, para mí estas serían las dos visiones integradas importantes a considerar ante un panorama de desnutrición, ¿no? ¿En qué momento alguien solito en su centro de salud debería de preocuparse al ver un paciente desnutrido? ¿O cuáles son las banderas rojas con estos pacientes? Tomando en cuenta los puntos anteriores, cuando llega a la consulta un paciente menor de 5 años y que proviene de una comunidad indígena, ya nos tendríamos que estar preocupando. Pero, antes de entrar en pánico, es muy importante comenzar por evaluar el estado de nutrición. Y esto era algo con lo que lidiábamos constantemente, ¿no? De, hey, checa, checa, checa los datos, por favor, en todo momento. ¿Por qué? Porque hay niños que no presentan signos clínicos evidentes. Es bien importante hacer la evaluación del estado nutricional como mediante la antropometría, ¿no? La medición de las dimensiones corporales. Nos vamos a basar en dos medidas principales. La primera es el peso, que nos va a reflejar la masa corporal total. Y la segunda es la talla o la longitud para los menores de 2 años, que es el resultado de la interacción del potencial genético con el que cuenta el niño y los factores ambientales, ¿no? Entonces, este punto también, pues, nos está señalando cómo se crea esta relación biológico-social que forma parte de los principios epigenéticos. Entonces, asociamos estos datos a la edad y luego los transformamos para obtener los indicadores antropométricos que muy probablemente ya conozcamos, que son tres, el peso para la talla, la talla para la edad y el peso para la edad. Ya con estos datos, nuestro punto de referencia serán las gráficas de crecimiento de la OMS y aquí también no quiero dejar de recalcar que sí, que van a ser de la OMS porque estas gráficas se crean a partir de un estudio multicéntrico, que quiere decir que van a... hacen la evaluación del crecimiento a partir del estudio justo de cómo es este crecimiento lineal en niños de Brasil, Ghana, de Estados Unidos, de India, de Noruega, de Oman, que son países desarrollados como en vías de desarrollo. Entonces, se aseguran de que estos niños crezcan dentro de las condiciones ambientales ideales, considerando también los aspectos psicomotores, claro, la alimentación, que tengan sus inmunizaciones, bueno, el contexto ideal para ver cómo van creciendo y se dan cuenta de que todos los niños de todos los países pueden desarrollar potenciales genéticos similares. Entonces, pues justo nos basaríamos en estas gráficas, que a diferencia de la CDC, por ejemplo, no considera estos elementos. Ok, a partir de esto obtenemos la puntuación Z o las desviaciones estándar. El peso para la talla puede ser un predictor de emaciación, que sería la desnutrición aguda. ¿Cómo la vamos a detectar? Si tenemos menos dos desviaciones estándar, sería una desnutrición aguda moderada y a partir de menos tres desviaciones estándar, una desnutrición aguda severa, que también podemos clasificar como marasmo o como washorkor, que son los estados más severos, ¿no? Y que me parece que esa, bueno, se habla un poquito más en el capítulo sobre el manejo de la desnutrición dentro del contexto del hospital. Pues el otro indicador que vamos a considerar es la talla para la edad, que nos refleja el desmedro o el retraso en el crecimiento, por medio del cual podemos detectar una desnutrición crónica, ¿no? Una desnutrición que se ha ido desarrollando a lo largo de años y años y años y que esta carencia de nutrimentos no ha permitido el crecimiento lineal del niño. Y esto lo vamos a ubicar a partir de menos tres desviaciones estándar, tenemos un retraso en el crecimiento severo. Pues creo que este es como el panorama global sobre cómo hacer esta evaluación inicial. Algo que tú me enseñaste y me ha ayudado mucho para conocer mejor las prácticas alimentarias de mis pacientes es la entrevista nutricional acortada, en la cual pregunto qué comieron durante el día y en ocasiones nos da buena información sobre malas prácticas o áreas de oportunidad. ¿Qué recomendación nos das al respecto de esto? Bueno, pues para hacer esta entrevista hay que tener una idea primero de cómo suelen ser las actividades diarias de las familias, ¿no? En las comunidades pues suelen tener estos patrones de levantarse muy temprano, de tomar el cafecito en la mañana y bueno, pues cada lugar será distinto. Pero a través de ese conocimiento básico pues podemos generar preguntas más puntuales, ¿no? Entonces, bueno, de entrada la entrevista nutricional la podemos dividir en periodos para los niños menores de 6 meses, los mayores de 6 meses y probablemente los mayores de un año, ¿no? Porque en cada periodo hay una etapa característica en cuanto al tipo de alimentación que está recibiendo. Por ejemplo, los menores de 6 meses pues se aconseja que reciban la lactancia materna exclusiva, ¿no? O sea, no materno, sin ningún otro tipo de líquido. Entonces, alguna de las preguntas que nos pueden ayudar, ¿cómo fue ese inicio, no? Si hubo alojamiento conjunto, si es que nació con la partera o nació en un hospital. Si se le dieron sorbitos, ¿no? De algún otro tipo de líquido porque esto suele ser bastante común que se les da o tal vez un poquito de agüita o de café o de pozol o que le dobló la pancita y entonces hay que darle un poco de té, lo cual pues no es aconsejable porque les estamos dando solo agüita y perdemos toda esa densidad de nutrientes que viene dentro de la leche. También hay que preguntar, pues, ¿cómo son las mamadas, no? La frecuencia, si es que hay dolor. Si hay dolor, pues hay que checar la posición, el agarre, cuántas veces orinalía, cómo son las deposiciones. Para los mayores de 6 meses, pues entonces ya tenemos una alimentación complementaria. Es mucho mejor utilizar este término que también conocemos como ablactación porque la alimentación complementaria entendemos que es la introducción de alimentos además de la lactancia materna, ¿no? Entonces la lactancia materna continúa, pero tenemos que ver cómo se está dando la introducción a nuevos tipos de alimentos. Y entonces aquí, pues justo como decías, se puede preguntar como de manera más específica como, ok, ayer... Porque, claro, este tipo de entrevistas juegan mucho con la memoria, ¿no? Entonces yo, para mí incluso a veces es difícil recordar que desayune ayer. Entonces llega si de la nada te han preguntado. Aunque, bueno, en estos contextos tal vez la monotonía de la dieta, pues, sea un factor que facilite este tipo de respuestas. ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, pues, ¿cuáles son los grupos de alimento? Claro que las preguntas van a ser dirigidas con otro vocabulario, ¿no? Pero eso es lo que queremos saber. La cantidad, las proporciones, la frecuencia de los alimentos. Y si continúa aún la lactancia materna, que como ya lo mencionaban, estos periodos muy cortos entre un embarazo y otro, es lo que puede generar que un pequeñito que tal vez tenía, claro, menos de un año, ya le retire la lactancia materna. Y si no tiene un aporte adecuado de otro tipo de alimentos, pues, entonces fácilmente llegará a la desnutrición. Para los mayores de un año, como ellos usualmente ya tienen una incorporación total a la dieta familiar, pues, entonces ya hacemos un cuestionario un poquito más similar al que haríamos con los adultos. Y, bueno, otro punto importante mencionar en esta entrevista nutricional es que no solamente checamos el estado de nutrición del niño, sino también, de ser posible, el estado de nutrición de la madre. Entrar un poco o romper, es decir, en la medida posible, el ciclo intergeneracional de la desnutrición. Siempre es algo complejo. También depende del lugar en donde estés. Y si existe una barrera del lenguaje, se vuelve algo aún más difícil. Y sí, y justo en ese sentido, es necesario primero que sepas tú dónde estás parado, que sepas cuáles son los alimentos que pueden andar por ahí. Y también lo que puede ayudar mucho son las imágenes gráficas, para que tú nada más vayas señalando y te digan, ah, sí, esto, esto, y pues ya pueda haber una mejor comunicación. Ahora, Pau, ¿pudieras decirnos de dónde proviene la principal fuente de nutrición en la dieta de un niño? ¿Y cómo se ajusta en este contexto de pobreza extrema? La primera para este periodo de crecimiento sería la lactancia materna. No hay manera de sustituir la lactancia materna. Como un segundo elemento para los niños mayores de 6 meses, sería la dieta local diversificada, asegurando una utilización óptima de los alimentos. Y justo como lo mencionábamos, para ello es necesario que conozcamos cuáles son los alimentos con los que cuentan las familias, ¿no? O también los llamados, o bueno, que se engloban dentro de la dieta de la milpa. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer el valor nutricional de los alimentos. Los alimentos básicos que podemos encontrar son el frijol, el maíz, cómo se dan también las modificaciones que elevan la calidad nutricional de los alimentos por medio del proceso de la nixtamalización, además también, por ejemplo, del potencial probiótico que tiene el pozol, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de una dieta basada en plantas. Si bien puede contener una buena calidad de proteínas, que es uno de los macronutrientos principales que estamos buscando, también poseen antinutrientes y esto es importante de considerar para esta población en especial. Estos antinutrientes, pues, forman parte de los alimentos de una manera natural, ¿no? Y pueden ser fitatos, taninos, polifenoles y, bueno, lo que hacen es que inhiben la acción de enzimas digestivas y limitan la absorción de ciertos micronutrientes, particularmente los minerales como el hierro, el zinc o el calcio. Pues, podemos encontrar maneras a través de la preparación de los alimentos, de la cocción, para eliminar estos antinutrientes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a través del remojo de las legumbres, como los frijoles, que nos ayudan a disminuir el porcentaje de los fitatos, aunque también es importante mencionar que cuando estos alimentos se remojan, pues, hay algunas vitaminas que son hidrosolubles que se van a quedar también dentro del agua, ¿no? Pero son como unas cosas por otras. También otro proceso súper importante es la germinación, para la eliminación de estos antinutrientes. No son prácticas que se suelen dar mucho en las comunidades, pero, pues, sí es importante mencionarlas. Otra podría ser la fermentación, que se da, por ejemplo, con la preparación de la masa para el pozol. Otra cosa que nos llama mucho la atención al equipo es saber cómo afecta a las personas adultas, a papá y mamá, tener un niño con desnutrición en casa. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? Sí, sí, esta es una súper pregunta, que a veces cuesta trabajo que nos la lleguemos a hacer, ¿no? Porque nos enfocamos en ese momento en el que estamos atendiendo al niño y desdibujamos todo lo que pasa atrás, ¿no? Entonces, justo por eso es la recomendación de este documental, Primero Dios, en donde vemos de qué van las implicaciones familiares y lo que esto representa, ¿no? El tener uno, dos o más hijos enfermos o más hijos desnutridos genera gastos de bolsillo, mientras los padres tienen que ir a la atención a la clínica, o sea, no es que tengan que viajar una hora o dos, o sea, muchas veces son cinco, seis, siete horas de camino y eso, pues, implica el tener que dejar de trabajar en el campo, ¿no? Entonces, pues, podemos ver aquí un impacto económico grave que sigue mermando la situación de pobreza de la familia, ¿no? Y continuamos con este ciclo, como, ok, si la pobreza fue un elemento para la desnutrición y luego aquí implica gastos, es un golpe al bolsillo de las familias, pues, sigue habiendo más pobreza y esto continúa, además del desgaste emocional que va a generar en las familias. Muy bien, Pau. Ahora tenemos para ti una interconsulta al servicio de nutrición desde el Hospital de la Cerva. De acuerdo. Para resumir, y para los que no han escuchado el episodio anterior, tenemos el día de hoy a Mowgli con antecedentes de un entorno familiar complejo sin acceso a la lactancia por enfermedad de su madre, quien estuvo hospitalizado por un buen rato por desnutrición severa, tipo cuashorkor. En su tiempo en el hospital llegó con deshidratación, hipoglucemia y datos de infección de vías urinarias. Tuvo buena tolerancia a las fórmulas, buena ganancia ponderal, por lo que logra ir a casa por mejoría. La primera pregunta respecto al caso es ¿qué recomendaciones debimos dar al momento de la alta? Ok, bueno, pues el primer punto sería la parte de la consejería nutricional que suele darse a lo largo de la estancia hospitalaria con la intención de informar y además de involucrar a los padres desde ese momento, quien esté acompañando al niño, en el proceso de recuperación. Como había mencionado, la orientación se va a basar en los alimentos locales disponibles que ya formen parte de la dieta familiar, pues se buscará en la medida posible la integración de otros alimentos que tal vez no se hayan considerado hasta ese momento, o al menos en la dieta del niño. Y de ser necesario, se añadirán alimentos fortificados que aporten los nutrientes que no puedan obtenerse de manera sencilla a través de esta dieta local. Los puntos que se podrían cubrir son los grupos de alimentos, su aporte o el beneficio que tiene para el cuerpo cada uno de estos grupos de alimentos, que justo es necesario hacer esta clasificación, ¿no? Para ver la importancia de combinarlos adecuadamente, también habría que ver las porciones. Y es importante considerar que debido a las altas necesidades nutricionales y a la limitada capacidad gástrica de los niños, que suele ser aproximadamente de 30 gramos por kilogramo de peso, se requieren alimentos que sean de poco volumen y de una alta densidad energética por cada gramo de alimento. Para que aporten, ¿qué? Un aproximado de 1.5 a 2 kilocalorías por gramo. ¿Cómo podemos traducir esto de una manera sencilla? Bueno, pues disminuyendo en la medida posible el contenido de agua, añadiendo grasas, además de incrementar el número de las comidas durante el día. Otro punto importante es la promoción de la continuación de la lactancia materna. Durante la estancia también se trabaja con estos puntos y de ser necesarios se llevan a cabo técnicas de relactación para la reincorporación al seno materno. También será importante orientar sobre cómo realizar la preparación de los alimentos, las medidas higiénicas para ello, sobre los métodos de desinfección del agua, el uso de excretas, cómo se puede mejorar la convivencia con otros animales. Es un punto muy importante y que muchas veces descuidamos es la parte de la estimulación emocional y física. Que papá y mamá estén con el niño, que lo carguen, que le platiquen, que lo abracen, que jueguen con él. Esto es algo que estamos muy acostumbrados a ver tal vez en la ciudad, que los papás jueguen con los niños, pero en estas zonas no pasa tanto así. Los niños juegan con más niños, pero no son los papás los que están con ellos. Entonces, bueno, algo que hacíamos en el hospital era crear juguetes a partir de materiales reciclados que ayudaba a esta estimulación para el niño y los papás y el niño se divertían y, bueno, pues estaba padre. Otros puntos finales sería también checar el tema de las inmunizaciones, de la desparasitación para los niños mayores de un año y de la suplementación de así necesitarlo. Perfecto. Pues en el caso de Mowley, además de estas recomendaciones, se fue de alta con la indicación de la fórmula F100 casera, de la cual hablamos más en el capítulo anterior. Esto es básicamente una fórmula especial en la que se utiliza leche, aceite, azúcar y una mezcla de minerales. El día de hoy viene a su cita de seguimiento. Tiene 12 meses de edad, un peso de 5.3 kilos, una talla de 62 centímetros. Llama la atención que no ganó nada de peso desde su agreso del hospital y sus percentilas son peso para la talla, menos 2.6, peso para la edad, menos 5.1, talla para la edad, menos 2.5. Está tolerando bien su fórmula, la preparan aparentemente bien y se descarta que tenga algún proceso infeccioso. Cuando no hay ganancia ponderal, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Creo que es importante también tener, como muchos otros datos, pero a través de estos números, pues sí que se nos puede presentar una idea, ¿no?, de cómo ha sido la historia de este pequeño. Por ejemplo, o sea, el dato más fuerte en este momento es la talla para la edad. El desmedro es extremadamente severo y esto nos quiere decir que en sus meses de vida, en sus pocos meses de vida, ha tenido un déficit nutricio tremendo, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, pues, eso nos implicaría, nos daría también esta idea de que la situación en casa, pues, es muy complicada. Y otra es que, bueno, las fórmulas caseras fueron una adaptación que hicimos en el hospital, ¿no? Pero forman parte, o nos guiamos, pues, las directrices de la Organización Mundial de la Salud y cuando las utilicemos en el hospital tienen, como ya nos comentabas, este mix de vitaminas y de minerales. Pero cuando las llevamos a casa hace falta este mix, ¿no? Entonces, ese también podría ser otro motivo. Bueno, pues, también habría que evaluar, ¿no? Como todos estos puntos anteriores que se mencionaron dentro de la Consejería Nutricional para ir analizando dónde está el problema. Ok, gracias, Pau. Continúa su seguimiento con mejoría. Vuelve a los 16 meses de edad con peso de 6.600 kilogramos, talla de 64.5 centímetros, teniendo así un peso para la talla de menos 0.98, un peso para la edad de menos 4 y una talla para la edad de menos 5.9. En esta cita ya no está demasiado. Por esta razón, ¿cómo debemos ajustar el manejo? Sí, cuando cambia el diagnóstico hay que cambiar algunas pautas del manejo. Justo como mencionaba, el uso de las fórmulas será necesario dentro de la hospitalización, pero fuera habría que tener cuidado porque también no es cualquier cosa, ¿no? Hay que saber qué tipo de leche estamos utilizando, donde estábamos frecuentemente nos cambiaban la marca, ¿no? Y eso también hace cambios dentro de la composición nutrimental del producto. Entonces, pues era estar haciendo constante y constantemente cálculos, ¿no? Para saber cómo iban a variar las otras proporciones del resto de los ingredientes. Entonces, el uso de las fórmulas lo dejaría principalmente para el hospital. En casos especiales ya se irían a la comunidad, principalmente para los niños con desnutrición severa que pueda ser manejable dentro de la comunidad porque ese también es otro de los puntos, ¿no? Encontramos una desnutrición severa y enseguida ya lo queremos ingresar, pero a veces los niños no traen mayores complicaciones. Entonces, estudios han demostrado que los niños van a tener mejores tasas de recuperación si se encuentran dentro de su comunidad. Entonces, pues sí, al momento en el que el niño va avanzando, vamos disminuyendo este otro aporte que podría estar obteniendo a través de las fórmulas o incluso probablemente, no sé, a través de la leche, ¿no? Y a su vez, como en este caso, podemos ver que afortunadamente ya estuvo creciendo tanto de talla y estuvo aumentando el peso, ¿no? Lo que nos quiere decir que el aporte es suficiente para la construcción de tejido, para la construcción de su sistema óseo y en ese sentido, pues, recomendaría también dar un aporte de vitaminas y de minerales que puedan seguir costeando ese desarrollo. ¿Y cuál es tu opinión sobre las comidas terapéuticas listas para comer? RUFT. Sí, justo, las RUFT, por sus siglas en inglés. ¿Qué piensas de estas fórmulas? Mira, lo que yo encontré es que, como mencionaba, o sea, en muchos estudios, muchas investigaciones mencionan su uso. Sin embargo, son alimentos que no entran dentro de los patrones de alimentación culturalmente aceptables, ¿no? Se les está introduciendo un alimento que no pertenece a esta cultura propia de alimentación. Se ha demostrado que esta no es la mejor manera de intervenir. Entonces, siempre vamos a optar por alimentación local con algún otro producto que pueda reforzar la carencia de nutrientes que pueda tener ese tipo de dieta. Además de que, sí, en un inicio decía, bueno, es que esto lo tenemos que conseguir, ¿no? Esto lo tenemos que tener aquí en el hospital. Pero estos son productos que no se comercializan tan fácilmente. Por un lado, creo que me parece que va bien porque, pues, nos orilla a ir generando nuestras propias respuestas. Bueno, después le tomamos laboratorios a Mowgli, encontrando hemoglobina de 10.5. Recordemos que tenía anemia severa y requirió transfusión. ¿Qué nos dices en relación a los micronutrientes que debe de recibir y cómo ajustar su dieta para mejorar la absorción del hierro? Ok, pues yo recuerdo que el tema de los micronutrientes era un dolor de cabeza, ¿no? De entrada, la ciencia dice que los micronutrientos que se necesitan son los principales, pues, son el hierro, el zinc, el fósforo, el potasio, el magnesio, también entra la vitamina A, ¿no? Que serán micronutrientos que van a favorecer el crecimiento de tejido. Sin embargo, no es que los encuentres así, como en una tiendita de dulces, ¿no? Hay que ver con qué tipo de, pues, de producto farmacéutico estamos trabajando y ver, asociar la cantidad que está aportando con las necesidades del niño. Entonces, sí, es una chamba estar ahí identificando el mejor producto. También es importante mencionar que en cuanto a la anemia, pues, no es que se vaya a resolver mediante la ingesta, porque, claro, requiere ya un tratamiento, sí, en esos estados ya severos requiere un tratamiento farmacológico, pero, claro, que por medio de los alimentos podemos favorecer una correcta ingesta de hierro mediante alimentos como el frijol, el hígado, pequeñas porciones de carne, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que el hierro que proviene de los vegetales o también del huevo requieren del acompañamiento de la vitamina C para que pueda absorberse mucho mejor. Entonces, pues, ¿qué les podemos decir a los pacientes? Que cuando consumen este tipo de alimentos procuren también incluir en las comidas, ¿no? Un poquito de tomate o de brócoli, de mango, de piña, la famosa naranja, ¿no? O el limón. Entonces, podría ser como, ah, bueno, pues, tienes el huevito, tal vez un poquito de frijol, un pedacito de tortilla, ¿no? Y además, le preparan al niño una agüita de limón o un juguito de naranja. Y así es como se van sumando. En general, los frutos cítricos van a ayudar y considerando esta parte que habíamos mencionado sobre los antinutrientes, también podemos recomendar evitar la ingesta de café o de té con estos alimentos porque podríamos inhibir la absorción del hierro. Otra cosa que recomendaría a los que nos escuchan es revisar muy bien los suplementos que damos y las dosis del micronutriente que se necesita. En especial, en complejo B para anemias macrocíticas y al calcular hierro, siempre ver la dosis de hierro elemental de la presentación que tenemos y calcularlo con base en eso. De lo contrario, no veremos el resultado que deseamos. Entonces, en el caso de Mowgli, tenemos un apoyo en el que les proporcionan fórmulas lácteas. ¿Es necesario dar estas fórmulas después de que tienen un año y qué otros productos pudiéramos usar? Ok, bueno, en cuanto a la leche, las investigaciones nos dicen que su consumo en el manejo de la desnutrición mejora el perfil de aminoácidos y además de aumentar la biodisponibilidad del calcio y el potasio. También se ha encontrado un efecto estimulante del crecimiento asociado a la síntesis de factores de crecimiento similar a la insulina y tiene el plus de no poseer antinutrientes que se hayan encontrado hasta el momento. Entonces, bueno, pues según estas investigaciones sí es aconsejable el sumar la leche a la dieta pero pues considerar que sean en niños mayores de un año para prevenir posibles efectos alérgicos y bueno, pues claro, o sea, la leche no lo es todo, es uno de los alimentos tal vez que se podría conseguir de una manera más sencilla pero también existen otros programas, ¿no? Entonces siempre hay que voltear a ver a nuestro alrededor a ver qué está pasando, cómo le están haciendo otros grupos en cuanto a este manejo por ejemplo donde estábamos cerca había otro hospital en donde tenían el acceso a estos productos creados por el gobierno que me parece se llaman NutriSano, ¿no? Y que tenían muy buenas bases científicas y bueno, pues de ser posible y de tener acceso a estos otros productos pues hay que usarlos. Mowley viene después a revisión ahora con 2 años y 7 meses pesa 8.9 kilos mide 75 centímetros y tiene un peso para la talla de menos 0.8 peso para la edad menos 3.5 talla para la edad menos 5.3 vemos que sigue sin desnutrición aguda va mejorando su desarrollo psicomotor pero continúa con una talla baja por lo tanto persiste una desnutrición crónica ¿qué consecuencias tendrá esto en nuestros pacientes? Pues el desmedro o el retraso en el crecimiento lo triste es que es totalmente compatible con la vida ¿no? Entonces por ejemplo vemos el caso de Mowley en el que ya ha recuperado peso sin embargo la talla para la edad es increíblemente baja y muchas veces esto se desdibuja ¿no? Y la cuestión es que finalmente esto es un reflejo de la ingesta deficiente prolongada pero además de esta suma de los efectos que la pobreza está generando en los niños hay un estudio que me parece muy interesante bueno un artículo que se llama Zapatitos Rebeldes que fue elaborado por el doctor Joel Heredia en el año 2000 y otros colaboradores y en él describen el impacto del estado nutricional de los niños de comunidades que son asediadas por mecanismos de hostigamiento de baja intensidad ¿no? que terminan dañando tanto el estado de salud como de nutrición pues esto se ve reflejado a través del retraso en el crecimiento y bueno esto fue en el año 2000 pero es una situación que aún continúa ¿no? o sea esta parte de las comunidades defendiéndose de tener que desplazarse de su lugar porque están siendo asediadas por estos grupos paramilitares pues continúa que es justo la situación que se presenta en Aldama Chiapas ¿no? que se ha generado a través de la violencia por las tierras de cultivo el retraso en el crecimiento va a tener consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo y estos pueden ser la disminución de la actividad física la apatía mental el retardo en el desarrollo psicomotor e intelectual las dificultades en el aprendizaje además de un sistema inmunológico debilitado y pues a largo plazo aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas en la edad adulta y está la parte de la perspectiva económica ¿no? veía una conferencia en donde hablaban sobre este lanzamiento de las series de Lancet que hizo tratando esta nutrición materno-infantil ¿no? y ahí la perspectiva que tenían era eso totalmente económica ¿no? donde mencionaban que la desnutrición finalmente disminuía la capacidad de trabajo y con ello el desarrollo de un país ¿no? entonces bueno pues para este sistema en el que vivimos esa es una de las consecuencias más graves como dices el manejo de esto es algo muy complejo que toma mucho tiempo y la mayoría de las estrategias siempre se enfocan en la desnutrición crónica probablemente ya que estadísticamente la desnutrición aguda no es un problema tan severo como la obesidad o el sobrepeso ¿qué impacto podemos esperar tener en el indicador de la talla para la edad a través de nuestras intervenciones? la recuperación de la talla podrá ser más rápida mientras más pequeño sea el niño ¿no? siempre y cuando se encuentre dentro de los primeros dos años de vida ¿qué se ha observado? hay unos estudios bastante interesantes que son de Golden y algunos otros autores que hicieron toda esta evaluación ¿no? de cuánto crecen los niños y fue lo que encontraron niños de seis meses pueden mostrar una recuperación hasta en un periodo de seis semanas y al año en un periodo aproximado de dos meses ¿no? entonces bueno sabemos que cada niño es diferente sabemos que muchas veces no contamos con los elementos necesarios para lograr estas cifras pero bueno es importante considerarlo porque a veces también decimos no pues ya está chiquito ya se quedó chiquito y ni modo ¿no? no o sea si hay cosas que hacer bueno hay que considerar que haya un adecuado aporte calórico proteico además de los nutrientes involucrados en el crecimiento que ya mencionamos en lo que has experimentado hasta ahora las políticas gubernamentales que te tocó ver funcionando ¿crees que logran tener un impacto real en la población? ok mira pues para hacerte sincera tras el cambio de gobierno no me he actualizado en torno a las políticas y programas que hayan tenido algunos cambios ¿no? pero bueno pues lo que se ha visto lo que he visto de los gobiernos previos es que las estrategias se han encaminado hacia las causas próximas más ¿no? en la atención de de la raíz del problema ¿no? que también fue algo que se mencionó al inicio que esta esta raíz la podríamos encontrar en los sistemas alimentarios en la producción en la distribución de los alimentos atendiendo un desarrollo rural sostenible y la soberanía alimentaria estas estrategias orientadas hacia estos puntos pues se fortalecería el modelo de alimentación mesoamericano saludable y culturalmente aceptable mejor conocido como la dieta de la milpa ya lo mencionabas en la introducción el maíz forma parte de la cosmovisión del pueblo maya como materia prima ¿no? a partir de la cual son moldeados los seres humanos entonces me parece que algo muy importante es tratar de volver al punto de origen y nutrirnos alimentarnos a partir de ese mar de nutrientes que pone a nuestra disposición a través de la interacción de los elementos del agua de la tierra del aire del sol y que nos trae beneficios no solo nutricionales sino también económicos ecológicos podríamos hablar también de los neurológicos y pues ¿por qué no? también de los espirituales bueno hay una cita que me llamó mucho la atención durante el servicio social que dice así sus problemas no se resolverán con medicinas ni letrinas ni centros de nutrición aunque todo esto si se trata de forma decente puede ayudar lo que necesitan sus familias es una oportunidad justa de vivir su propio trabajo una parte justa de lo que produce la tierra no tengo el nombre del autor pero vaya que me resonaron esas palabras entonces a mí parece que el punto sería ir hacia los sistemas alimentarios hacia la agricultura sabemos que las costumbres alimentarias varían mucho entre regiones Pau ¿qué medidas podemos tomar para conocer mejor las prácticas en el lugar en el que estamos y así dar mejores recomendaciones? qué buena pregunta yo creo que algo muy necesario es procurar acercarse desde una visión intercultural ¿no? qué quiere decir eso que procuremos generar relaciones horizontales entre las creencias y los saberes usualmente o sea claro nosotros llegamos a la comunidad con un conocimiento pero también debemos de considerar que la comunidad tiene su propio saber tiene su propio sentir entonces incluso pueden llegar a contraponerse unos puntos con otros ¿no? pero me parece que aquí la clave es en encontrar ese fluir entre ambas partes donde ambos podamos compartir y bueno pues para esto será importante conocer la historia su cosmovisión y bueno en historia me parece también importante señalar que esto pasa también con el grupo con los grupos indígenas del sur ¿no? por ejemplo saber que hubo un levantamiento armado de grupos indígenas ¿no? que está el zapatismo y que también puede haber ahí algunas otras organizaciones que se estén moviendo en estos momentos y que de una u otra manera pues también modifican las formas de producción y eso fue algo de lo que yo encontré también en la evaluación de las comunidades zapatistas si había desmedro de los niños más grandes pero desnutrición aguda en el momento pues fue fueron muy escasos los casos bueno además de la historia de la cosmovisión las prácticas culturales conocer los recursos para la resistencia y la supervivencia esto se dice fácil pero puede no resultar tan sencillo pero podemos recurrir siempre al antropólogo que llevamos dentro pues para finalizar nos gustaría resumir un poco y que nos des los cinco puntos para llevar a casa en lo que respecta al manejo del niño con desnutrición en donde no hay expertos en el tema número uno es que si no eres un experto en el tema te invito a que te conviertas en uno porque si no hay otras personas a tu alrededor si solo estás tú hay que sacar la chamba entonces nutriólogos médicos enfermeros todos tenemos las bases para poder hacerlo y bueno tampoco se trata de que te conviertas en todo un experto pero sí al menos en saber cuáles son los puntos básicos para el manejo el segundo punto recalcar es conocer el contexto conocer la historia conocer la cultura conocer las prácticas tercer punto identificar los recursos disponibles ya sea dentro del entorno familiar o fuera fuera que puede ser qué hospitales tengo cerca cuáles son las clínicas de salud programas de nutrición que también andan operando por ahí si hay algunos suplementos que se estén distribuyendo etcétera cuatro dejar de responsabilizar a las madres por favor por favor no hagamos esto ya no lo hagamos porque también puede ser uno de los errores que cometemos al inicio y cinco involúcrate en el proceso haz lo tuyo no es nada más de la familia no es solamente su problema sino que comparte y se parte de él muy importante cada uno de estos puntos muchas gracias por esta plática por todo lo que nos has enseñado y de compartir tu tiempo con nosotros ya no pues un gustísimo para mí estar aquí con ustedes que muy feliz ¿no? de que se haya abierto este espacio para compartir parte de todas estas experiencias a mí me ha ayudado muchísimo porque como ya lo mencioné hace dos años que dejé Chiapas me ha costado mucho ese proceso de regresar a la ciudad entonces pues está bien padre como recordar todos los procesos que se dieron por allá ¿no? bueno rebeldes hemos llegado al fin esperamos lo hayan disfrutado y queremos invitarlos a que nos compartan sus experiencias en las redes sociales además de compartir nuestro contenido con sus amigos y colegas estén al pendiente del próximo episodio hasta luego ¡Gracias!